Tú sabes que lo que estamos es cantando, tú no te ribasito porque tú me estás estelirando, dijiste que él era un tipo muy febón a la forma de cantar, eres como el tibón, tú sabes que ese tipo es un propio bonito, mira como termina solo, parece un maridito, tú sabes que no hay que aprender a la luz, le doy a los viejitos a la forma de cantar, tú sabes que lo digo a la forma de cantar, tú sabes que lo digo a la forma de cantar, yo vengo a contrapuntar, yo confía en lo que estoy cantando, no me pase que la lengua se me cae pegando, tú sabes que lo que estamos haciendo es rima, tú sabes que yo no soy rapero con rima, soy la caja de sonido, espérense un momento, aquí va a ser de un tiro, tú sabes que lo que estamos haciendo queda, espérate un momento, la hierba te hiela, te metiste con mi hierba, espérate un momento, ahora te va tu mierda, tú sabes que esta mierda te voy a despedir, tu maticasero te dejó por un matico en sí, tú sabes que eres un homosexual a la forma de cantar, te voy a derrotar, no me toquen, tú sabes que esta mierda le doy como el frote, tú sabes que es lo que estoy de dos cantando, no me hagas así de pana, tú estás delirando, tú sabes que es lo que tú estás cantando, espérate un momento, yo estoy derrapando, espérense, la gente me olvida, es a mí, tú sabes que esta mierda maríticas en sí, pa'lero raparlo, coja tacito pantalla, por favor no duren que la idiología, yo hago rastepana siempre lo hago en el día, en la noche, hablo siempre en un coche, Me dientes de fumar, me juro, sí Normal, este niño es un callejero Por favor, repana, discúlpame, paso de sincero ¿Y tu madre? Yo me lo pedí a violar Hace como diez o nueve años La otra pereza, con eso, salió el tío El que está por allá, el de la caja Que dice que es el musical, no, no Yo repana, soy hoy pavisando Contra este maldito, yo lo digo Hoy para que lo corta Hoy llegó el maldito, este delincuente Y no, repana, lo veo Yo soy yo, pero después Te manda razón, como tu patrón Mejor que te vaya a soplar Un condón, pero no Yo he hecho un condón Contra este maldito, este delincuente Vamos a hacer un poco más de un agrado A tu jefa me la violé Pero sospea grado, normal Hace rato, hasta que se haya hora Alguien y a mi cara, alquien de la baja La otra pereza, con eso, salió el tío ¿Me pongo en pausa? Ya No, 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 no Anda a buscar el gado de la UCB Ya nos estamos quedando sin pista Un poco aburrido Ahora voy con este tipo Que anda como aturdido No sabe lo que dice No sabe rimar No sabe improvisar No sabe hablar Por eso lo digo Y con coro lo voy a mandar Ah, ah, ah Lo afino Es flow Solo tengo clase Solo, solo en base Por eso te pasan muchas frases Rase, pase Venga pa'ca y mira Mira, mira Por aquí lo pasen Así lo soy Mamá Me lo decumplita Lanzo esta mierda Mira por eso Que ahí se anima Soy rapeta Y que es propista De bella Rafael Por eso voltea Todo lo que te lo presto En Dios Ok, ok Lo que te pasa a ti Maldito marihuana Tú eres un marico Que no sabe Ni siquiera su hermana Tú sabes Que es lo que estamos Decantando A la forma de cantar Yo soy ahorita Ecualizando Yo vengo de Caracas Yo vengo de cantando Ustedes son unos mieros No estoy bien y pan de letrando Tú sabes Que es lo que estoy Yo yo cantando El panacero Se está ahorita Delirando Tu pasecito Se parece a los de tu pele A la forma de cantar Se parecen a la EG Mira como voy a ver Se parece a un marico A la forma de cantar Se parece a un mariquito Tú sabes Que estoy en esto Hasta la mierda A la forma de cantar Tú eres un gay No sabes mucho Tú sabes Que es lo que estamos Encantando Ahora voy contigo Malvado modo foco Tú sabes En esta mierda Yo soy el que más comando En esta mierda Yo soy el mismo Sabes que hablo Tú sabes Que yo me estoy riendo A la forma de cantar Tú estás deliriendo Tú sabes Que es lo que estoy Encantando Panacero No me vences todavía Porque yo no me son Me dejo malo Ajá Tú sabes Que es lo que estamos Diciendo Ajá Tú sabes Que es lo que estamos Diciendo Se me están cayendo Rimas Rimas de mi cerebro Tú sabes Que en esta mierda Estoy interrumpiendo No vamos a tirarnos Más De pano No puedo Más Como ustedes Somos maritos No puedo Como homosexual Espérense un momentico Mira que Como se ve Mecieron De panita Pues De pano No puedo No Gespré único Y T soul Todas Penas Son Son Ser T Son 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 No, 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 no. No, 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 no. Puede ser que agraves en internet. Me van a copiar, me van a lanzar hasta por YouTube. Me van así, voy a firmar, pero no. Ya me cansé de falsedad. Esto es rajador. Viste cómo lo hace el animal. Así fácilmente lo complico a la situación. En ti fácilmente la complico, pero mi rap no se cambia por el dinero. Discúlpame de la verdadera esencia de la perorita. Estoy corto y también con la maraña en mi mente. Así mi mentalidad dañada. Fácilmente viste cómo te invadís a los raperos palos. Siempre dejando por el piso con los convives del imperio. Maloteo y polesama. A la jeva no la llevamos pa' la cama. Pero, man, si vengo aquí haciendo el micro siempre desplazando. Siren, sí, en serio, con mi lanza. Y a los dos montes encima me lo sé. Ya. Ya. Dame un chance, DJ, para enseñarle a la copia de Gloria Trevi. Hardcore, hardcore, mejor. Ya. Dame un chance, DJ, para enseñarle a la copia de Gloria Trevi. Que no andamos pendientes de los tipos, tipo bunda de marico. Chucky, lo que toque, yo le meto por el punky. Ja. Así lo lanzo mientras tanto mirándome retraso. Hardcore quiere que Zairo lance. Mientras tan se mira las frases, nace raza. Mientras más estilo, más me nace. Así lo hago y no me cago. Así lanzo y mira si he chagado a payaso. Me pegué el coño de la madre. Así lo sigo lanzando. Mira este hardcore arte. A la estilo gratitano. Mientras canso improvisando con venezolanos. Cero colombianos. Peloráticos, americanos. Somos todos. Así lo lanzamos. Y mira, hardcore. Yo lo follo, lo encollo, lo arroyo. Y este tipo, esto es un tripollo. Yo, 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 yo. De poner eso contra mí. Yo sigo cantando con puta. De improvisación. Aunque es infácil, meto sin contraste. Y lo hagas. Tú quieres que yo de frente a una escama. Vamos aquí a batallar. Tú eres un rapero. La talla no me va a dar. Yo le meto así. Porque yo soy burde rapero. Tú lo que tienes es que mamame el huevo. Dame un segundo. Y si lo te pongo en la palabra contra ti. Yo las sigo pues teniendo. Muchos no entiendan. No da mi rima. Es que en sí siempre es fácil se orina. Yo le meto también con la prosa. Como siempre digo, mis palabras dolorosas. Para enemigos que no entienden mis textos. Ni siquiera eres capaz de escribir un fucking verso. ¿Tú eres un rapero? ¡Siron! Ok, ok, ok. 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 Oye, me es Siron. Tú eres rapero. Tú solamente eres un maldito ñero. Tú sabes que en esta mierda soy el mismísimo que le da la talla a todo el mismo de tierra. Tú sabes algo. Yo te lo digo. Soy un rapero de panano sin cifrino. En esta mierda estoy comando. A ustedes les pongo las patas y no comando. Tú sabes que es lo que estamos haciendo ahorita con la rima. Tú sabes que en esta vaina yo soy el que le da la rima. Tú sabes que me río. En la cara. Échate para atrás porque huele a marihuana. Tú sabes que me río. En esa mierda es verdad que yo no di liro. Tú sabes que ese olor de pana es así. Hasta las chicas se ríen porque no eres un mesín. Ok. Espérense un momento con el pana ahorita. Los saludo con tormento. Tú sabes que esta vaina es lo que estamos haciendo. Tu vaina se parece al de tu abuelo. Ok. Sabes que no me estoy metiendo con tus padres. Tus rinitas son como un maldito hijo. Ok. Sabes que es así. A la forma de cantar no eres un MC. Ok. Ja. Ahora me debilito. Tú sabes que en esta mierda soy un maldito rito. Tú sabes que es lo que estoy cantando ahorita. No me mires para acá porque te eres un egoísta. Ok. Ok. Es un tiempo. Va. Déjame que no te sea una... Ok. Ok.